Bueno, buenas tardes chicos, espero pues que se encuentren muy bien, ¿me confirman si se escucha bien? Sí señor Listo, está bien Bueno, la verdad pues la temática del taller de hoy era como terminar de ver la película pues que habíamos quedado pendientes en el taller pasado Pero como veo pues como que hay nuevas caras, entonces pues decidí como ponerles como una especie de documental Que digamos que es un poco más breve, que dura el tiempo del taller Pero pues igual es sobre la misma temática, no nos vamos a salir de la temática Y es un documental que yo ya he visto y es muy interesante Por aquí Valentina Reyes me dice por el mensaje directo que su hermano está en la sala de espera A ver si de pronto María José, que es como la host, la encargada, nos puede colaborar ahí para que lo acepten Muchas gracias profe y bienvenida, veo también que está como aquí supervisando los talleres, bienvenida Y espero que le guste pues también mucho el taller No, les hago una aclaración, no, nada de supervisar, no, háganme cuenta que soy un estudiante en este momento No, de verdad, lo digo en serio Yo tenía muchas ganas de ingresar a ese taller y bueno, de ingresar a todos Pero a veces los horarios no me cuadran y apenas vi un campo y que no tenía sincrónica De inmediato ingresé Pero no Juan, no es nada de supervisar, es porque quiero aprender y saber Ah no, excelente profe, siendo así me alegra mucho más que fue como por decisión propia Sí, claro, yo vi que tenía un tiempito acá, un respiro que no había programado sincrónica Y me incluí de una, gracias Juan, estamos en contacto Listo pues, con mucho gusto Creo que ya, ya pudo ingresar el compañero, sí, ya pudo ingresar evidentemente Entonces bueno, vamos como a iniciar pues el documental El documental es obviamente pues como les había contado Sobre la aviación, vamos a hablar pues como poniendo un poco en contexto a la profe Rina Sobre el Boeing 787 El cual es digamos un avión de pasajeros En el cual, digamos el más grande de pasajeros en el que se opera actualmente en Colombia Actualmente eso lo contamos con una aerolínea que lo opera realmente, la cual es Avianca Y realmente su ruta es más que todo para viajes largos Como lo son a Europa más que todo, más que todo España, pienso yo Entonces bueno, voy a comenzar aquí a compartirles pantalla con sonido Y ustedes confirman tan amables si logran escuchar Que no vayamos a tener ningún inconveniente como con el audio como la vez pasada Boeing Si, si se escucha Es más ligero, más rápido Muchísimas gracias pues por confirmarme, vamos entonces a empezar El 787 es el avión de nueva generación de Boeing Es más ligero, más rápido y más maniobrable que todos sus predecesores Los motores son revolucionarios Potentes, silenciosos y consumen muy poco combustible La cabina de vuelo se ha rediseñado por completo Y está equipada con la mejor tecnología militar El diseño de las alas es único A bordo el wifi funciona como en casa Avances técnicos basados en comunicación satelital Otra mejora, mayores ventanillas Y un invento fascinante que permite regular la cantidad de luz entrante La aeronave está hecha principalmente de carbono Algo insólito hasta ahora Boeing contactó con los mejores proveedores del mundo Particularmente en Francia Miles de piezas ensambladas en, atención al dato, tres semanas Y justo en un momento único La llegada del primer 787 a una aerolínea Vamos a explorar esta aeronave excepcional Sus mecánicos nos explicarán Qué ocurre en las operaciones de mantenimiento Sus pilotos nos contarán Qué tiene de especial el 787 El personal de cabina nos desvelará los sistemas de seguridad de este nuevo avión Nuestra aventura comienza en Seattle La ciudad principal de Boeing Aquí se piensa en Boeing Se respira Boeing Y se sueña con Boeing Este coloso de los cielos factura 100.000 millones de dólares al año El equipo de Air France Tiene una reunión aquí En el aeropuerto privado de Everett En la pista Descubren el Boeing 787 También conocido como Dreamliner Aunque este es el 787 número 500 de Boeing Es el primero que se integra en la flota francesa Es una revolución Nunca se ha visto un avance semejante en la industria Hemos innovado mucho Y lo hemos hecho por los pasajeros La aerolínea y el medio ambiente Esta aeronave es más pequeña que el Airbus 380 O el Boeing 777 Pero igual que ellos Es capaz de recorrer grandes distancias Tanto es así que gracias al 787 Las aerolíneas pueden operar rutas de larga distancia Que en el pasado no eran económicamente viables Por ejemplo, Lyon-Singapur O Niza-Doha Gracias a esta aeronave Se han creado 130 rutas nuevas como esta Su aerodinamismo y ligereza Ofrecen una asombrosa maniobrabilidad El 787 es fruto de más de 5 años De investigación y desarrollo En colaboración con las industrias más importantes A partir del modelo inicial Boeing ha producido varias versiones del 787 Boeing tiene tres versiones El 787-8, 9 y 10 Solo los distingue la longitud del fuselaje Cada modelo tiene una sección adicional De aproximadamente 6 metros Así que el 9 es 6 metros más largo Que el 8 y el 10 Es 6 metros más largo que el 9 El más grande tiene capacidad para 330 pasajeros El segundo puede transportar 290 Por último, el 787-8, el más pequeño Transporta hasta 242 pasajeros Como algo curioso El 787-8 Es el que tiene Avianca en Colombia Que es el más pequeño También me pueden confirmar por favor Si tenemos buen audio Que a veces suele como Pausarse Si tenemos buen audio Si están escuchando como digamos de manera clara Sí, listo Muchísimas gracias por confirmarme Ya no los interrumpo más Ha elegido el Barra 9 como su primer modelo Este Dreamliner mide 63 metros de largo Y 60 metros de envergadura Pero puede volar hasta 15.750 kilómetros Sin parar Lo que equivale más o menos a tres vuelos París-Nueva York Pero antes de que el equipo de Air France Pueda surcar los cielos con este 787 Hay que cumplir con una mera formalidad Pagar en efectivo Transacción que hemos tenido el insólito privilegio de grabar El precio estándar de cada aeronave Es de 230 millones de dólares En esta habitación Air France Autoriza la transferencia La representante de Boeing está esperando A que la suma aparezca en su cuenta En directo Ahora estamos esperando a que Boeing vuelva a la sala Y confirme la recepción del pago en su cuenta Así que Susan debería de estar aquí en 5 o 10 minutos Una cierta tensión envuelve siempre este momento Creo que ya está en camino Ya está El dinero ha llegado a la cuenta de Boeing Y como en una notaría El comprador y el vendedor concluyen el trato No olvidemos que este contrato Equivaldría a la compra de 1.500 modelos Porsche de lujo A partir de este instante La aerolínea francesa pasa a ser responsable legal del avión Muchas gracias Muy bien Mi primer avión recibido Ya está Comunicaremos a nuestros equipos que comiencen los preparativos para el vuelo Y ya solo habrá que llevárselo a París Ya puede inaugurarse El avión en la pista Los más altos representantes de ambas compañías están presentes Se respira una atmósfera de orgullo Muy bien Dos horas más tarde La tripulación francesa ha embarcado en el 787 y están listos para despegar Capitán, vamos a desconectar la corriente externa Adiós Muchas gracias Podemos salir El vuelo a París durará nueve horas A esto se le conoce como vuelo ferry Está reservado estrictamente para los miembros del equipo de Air France Sobre todo pilotos instruidos, directores y jefes de proyecto Esta es la primera vez que la compañía permite que se grave ¿Todo bien? Veo que os divertís Es nuestro primer vuelo en un avión nuevo Es precioso Es caro, pero es precioso Gracias por firmar el cheque Los motores del avión tienen una potencia asombrosa Si uno de los dos motores se rompiera en vuelo La aeronave podría seguir funcionando solo con el otro durante más de cinco horas Aunque Boeing es el fabricante La compañía francesa desempeña un papel esencial en la elección de motores Las aerolíneas pueden elegir entre dos tipos de motor General Electric o Rolls Royce Air France y KLM eligen General Electric para sus adquisiciones aeronáuticas Los dos motores son modelos General Electric Gen X Estos motores están equipados con 18 álabes de fibra de carbono A lo largo de un periodo de 20 años Estos Gen X reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero En 77 millones de toneladas Estos motores son a la vez más potentes y ligeros que los de la generación anterior El aluminio se ha sustituido por materiales compuestos más resistentes El consumo de combustible de estos motores es mucho menor Gracias a la innovación tecnológica Y en particular al empleo de nuevos materiales compuestos El trabajo que se realiza en las fábricas de General Electric es portentoso Para cada motor hay que ensamblar miles de componentes Una de las características de este motor es Muchos menos sistemas hidráulicos y neumáticos Y muchos más sistemas eléctricos Los materiales compuestos aligeran su peso 100 kilos menos en cada motor Y cada kilo menos supone un ahorro de cientos de litros de combustible Estos motores se someten a una amplia variedad de pruebas Un ejemplo formidable La inyección de miles de litros de agua Para simular una tormenta o una pista mojada Estos motores GENEX son más sólidos y fáciles de mantener A diferencia del aluminio estos materiales compuestos no se corroen Una ventaja más Los motores emiten un 15% menos de CO2 que su predecesor Además, tenemos el aspecto medioambiental, por supuesto Es relevante, ya que este motor hace mucho menos ruido En la parte trasera del motor se aprecian estas formas triangulares Que reducen la emisión de ruido Lo cual es esencial para quienes viven cerca de los aeropuertos Otro punto fuerte del Dreamliner es su aerodinamismo Algo que destaca al ver este avión Por primera vez Es su diseño extremadamente elegante Sobre todo en lo que a las alas se refiere Por supuesto, esta forma de las alas tan estilizada Y esas curvas que no solemos ver en las alas de una aeronave No son elementos meramente decorativos También representan una significativa mejora En el aerodinamismo del avión En Air France se utiliza la palabra voilure Para referirse a todo lo perteneciente a las alas de una aeronave A las que mejoran la manera de deslizarse por la atmósfera Y los pilotos son los primeros en reconocer estos avances Una peculiaridad del diseño del ala del 787 Es que se parece un poco a una pluma Las puntas alares recuerdan las de un águila Este elemento supone una gran mejora en cuanto a ascensión Yo casi diría que es como un ala delta Un elemento revolucionario de estas alas es su punta Esta curva hacia arriba en el extremo Se ve como las puntas alares se empiezan a doblar cuando despega Y luego se aprecia como las puntas se doblan Casi tres metros por encima de la línea horizontal del ala Así está diseñado Estos nuevos materiales dotan a las alas de una flexibilidad pasmosa Los diseñadores se inspiraron en la morfología del águila Durante el vuelo de Seattle a París Hablamos con uno de los ingenieros principales de esta nueva aeronave Ha pasado tres años centrada en cada detalle de la cabina He trabajado con mantenimiento, con el proveedor, con un ergonomista Todo para poder llegar a ofrecer uno de los mejores asientos del mercado en cuanto a comodidad El exterior es fijo, como veis Si me reclino, no invado el espacio de la persona que se sienta detrás Estos son principalmente para la clase turista premium Una clase intermedia entre turista y business que se ha rediseñado Los asientos se pueden reclinar más Y son más anchos 51 centímetros Ha aumentado el espacio entre las filas Se inclinan siete grados más También son más anchos, unos dos centímetros y medio más Y hay cinco centímetros más de espacio entre filas para poder estirar las piernas Cientos de horas de trabajo humano se han empleado en desarrollar esta cabina Mientras el personal de la compañía se relaja un poco El comandante al mando se ofrece a mostrarnos los avances en la cabina de vuelo En la cabina, la mayor novedad es el HUD Del inglés Head-Up Display o visualización frontal Tecnología recién llegada de los cazas militares Una pantalla transparente e interactiva El HUD se inventó hace ya unos años Y te permite tener en tu campo de visión Sin bajar la cabeza La gran mayoría de datos necesarios para volar En concreto, la latitud actual La trayectoria y tu altitud Velocidad y dirección Es algo muy agradable Porque te permite poner la vista en el exterior Sin perder ninguna información de los detalles De vuelo El HUD no es la única innovación en la cabina de vuelo Todas las pantallas y sistemas de comunicación y vigilancia se han desarrollado El sistema electrónico permite ubicar exactamente la posición del avión en tiempo real Antes teníamos enormes cartas de navegación en papel El mundo se dividía en sectores Y había que cortar el mapa y dibujar la ruta Para luego poder seguirla Con la electrónica es mucho más sencillo Aquí tenemos, por ejemplo, una representación cartográfica de la ruta que seguimos Estamos sobrevolando Groenlandia, ¿lo veis? Y puedes desplazar el mapa Todo esto es la ruta que seguiremos hasta llegar a París Los días del instrumental mecánico de a bordo Altímetros, brújulas, ya han quedado atrás Lo económico y lo ecológico son otras cuestiones importantes El ahorro de combustible Nunca antes un avión de larga distancia había tenido tan bajo consumo Aquí se muestra nuestro consumo medio El caudal de combustible Este es nuestro indicador de combustible Ya veis que estamos usando 2,2 toneladas por hora por cada motor Es decir, que consumimos un total de 4,4 toneladas por hora En cambio, un 7,7,7 consume unas 7 toneladas por hora Esto supone un ahorro de combustible considerable El consumo reducido se explica en parte por el peso de la aeronave El Dreamliner es mucho más ligero que sus predecesores Esto se debe al gran uso de materiales compuestos Principalmente el carbono Cuya presencia mayoritaria en el fuselaje del avión es notable Este es el mayor avance de la nueva generación de aviones El amplio uso de materiales como el carbono En esta aeronave tenemos más del 50% de carbono 20% de aluminio Y 15% de titanio Esta combinación ha hecho posible disminuir considerablemente la masa de la aeronave Y reducir así el consumo de combustible Un ejemplo, los motores a reacción El cilindro central es de carbono Al igual que las alas y los alerones También la estructura central del avión Gracias a la ligereza de estos materiales Se ha reducido el consumo de combustible considerablemente Nunca se había construido una aeronave con tanto material compuesto Económicamente es todo un portento Gracias a su peso Con más o menos la misma carga de pasajeros y equipaje Consume un 20% menos que el Airbus 340 Cuya capacidad de cabina es parecida Otra ventaja principal del carbono es su desgaste mucho menor que el del aluminio Para las aeronaves de generaciones anteriores Los peores enemigos son la humedad y la corrosión Los materiales compuestos no se corroen Así que el fuselaje o cualquier estructura primaria de estos materiales no se corroe Lo que reduce los costes de mantenimiento del avión Y aumenta su esperanza de vida Un avión de media suele tener un ciclo vital de 25 a 30 años Mientras que la estructura básica del 787 Durará 50, 60, 70 u 80 años sin problema Mantenimiento mucho más económico Para la revisión completa de un 747 Se necesitan 40.000 horas persona Para inspeccionar un Dreamliner solo 3.000 El Dreamliner es la aeronave más eléctrica jamás construida Por eso es tan ligero y respetuoso con el medio ambiente Los sistemas eléctricos están relevando a cada vez más sistemas hidráulicos y mecánicos Del pasado como bombas o tuberías El 787 supone una gran evolución tecnológica Ya que aprovecha la electricidad para todos sus sistemas Por ejemplo, el arranque es eléctrico Al igual que los frenos Antes los frenos eran hidráulicos Y los sistemas de arranque neumáticos El extendido uso de la electricidad implica que haya muchos generadores ¿Y por qué tantos generadores y sistemas eléctricos a bordo? Por su reducido peso Otra novedad Hay dos generadores incorporados en cada motor Estos generadores alimentan a unidades de distribución de energía Que vemos aquí de color amarillo Esta electricidad sirve para hacer funcionar los radares Deselar las alas y presurizar la cabina Entre otras muchas funciones Debido a que tiene sistemas eléctricos El avión es muy eficiente y sin duda muy respetuoso con el medio ambiente Y por motivos de seguridad Todos los sistemas eléctricos del Dreamliner cuentan con un repuesto Otro reto La experiencia del pasajero ¿Qué hay mejor cuando vuelas que el acceso a wifi O poder ver películas en condiciones inmejorables? Hoy el responsable de estos nuevos sistemas Está realizando pruebas en pleno vuelo Nuestros Boeing 777 están equipados con pantallas de 9 pulgadas Aquí ofrecemos una pantalla de 11 pulgadas A todos los pasajeros en clase turista Todas las pantallas son táctiles Así los pasajeros pueden navegar por ellas Como si fueran tabletas o móviles Se ofrece entretenimiento de todo tipo Incluida una aplicación de mensajería Para poder chatear con pasajeros de otras zonas del avión Pero ¿cómo es posible gozar de conexión a internet Ultra rápida en pleno vuelo? Ha hecho falta la tecnología más puntera El elemento central de la conectividad de la aeronave Es este bulto en forma de balón de rugby Hacen falta varios mecánicos para instalarla E ingenieros que se suban a la parte superior del avión De esta antena dependen todas las conexiones del pasajero Televisión, correo electrónico Durante el vuelo transmite cientos de megaoctetos de datos de todo tipo por minuto Poder ofrecer wifi a bordo es una novedad en nuestra flota Todos los barra 9 estarán equipados con wifi Por lo que es posible conectarse en vuelo Y enviar correspondencia electrónica Encima del avión podéis ver la antena Que lo conecta vía satélite Mediante esta antena que se encuentra sobre el fuselaje El 787 recibe señales por satélite Satélites que retransmiten datos emitidos por antenas en tierra Este sistema ofrece conexión ininterrumpida a los pasajeros del Dreamliner Ofrecemos la posibilidad de conectarse y poder seguir trabajando a bordo del avión Mandar correos electrónicos y hablar con sus amigos y familiares que están en tierra Llevábamos mucho tiempo esperándolo Y este es solo el primer paso Ya que en 2020 toda la flota de vuelos de larga distancia de Air France Tendrá wifi a bordo El acceso a internet le costará entre 5 y 20 euros Ya que esta tecnología requiere una inversión considerable Equivalente a 500.000 euros por cada avión Hacen falta cohetes para llevar satélites a 36.000 kilómetros de la Tierra No es casualidad que Boeing esté apostando fuertemente por el desarrollo de su sector espacial Están invirtiendo miles de millones de dólares El vuelo ferry toca a su fin Al alba, los pasajeros aprovechan una de las nuevas funciones de las que Boeing más se enorgullece Las revolucionarias ventanillas del Dreamliner Es genial Las ventanillas son muy grandes Por lo que puedes ver un amplio panorama exterior Ventanillas grandes Las mayores que se han visto nunca Ningún otro avión tiene unas ventanillas así Y están más abajo Por lo que cuando estás en tu asiento Realmente puedes ver el horizonte Y eso te da una sensación de amplitud Se ha prestado una atención especial al tamaño de estas ventanillas Son un 30% más grandes Pero estas ventanillas están equipadas con una nueva tecnología El llamado sistema electrocrómico permite que sea posible variar la opacidad del plexiglas En consecuencia, la luminosidad de la cabina se puede cambiar con tan solo pulsar un botón Hemos innovado hasta en la tecnología de las ventanillas En este avión, la tradicional persiana ha desaparecido Con ayuda de un pequeño botón, un sistema eléctrico Cambia el color de los cristales Y reduce la transparencia de la ventana Para generar un efecto nocturno en la cabina ¿Cómo es posible que lo que parece cristal normal y corriente Ofrezca luminosidad variable? Estas ventanas del futuro se manufacturan en esta fábrica estadounidense Primera fase Recubrir las ventanillas con un gel muy especial Conduce la electricidad A continuación, se inspeccionan manualmente Para cerrarse de que la aplicación del gel conductor es perfecta Luego se cortan con forma oval Después, por medio de láseres, se comprueba que no haya ningún defecto Y la última fase Se unen dos cristales Se introduce líquido electrocrómico entre ambos Este líquido se oscurece en base a pulsaciones eléctricas Antes, para estar totalmente a oscuras en un avión Había que cerrar las ventanillas Esto se queda obsoleto cuando te subes a un 787 Y ves sus ventanillas con su variación cromática Los pasajeros tienen cinco variantes cromáticas Se puede pasar del día a la noche Es una revolución El cliente por fin puede decidir la intensidad de la luz que quiere tener en cabina Lo cual es un gran paso adelante, tanto tecnológicamente como en cuanto a experiencia del cliente Otra ventaja de este nuevo sistema La tripulación ya no tendrá que molestarte para pedirte que subas la ventanilla durante el vuelo La tripulación puede decidir qué cantidad de luz entra en la cabina El personal en cabina puede controlar todas las ventanas de la cabina desde su puesto de mando El avión se divide en tres zonas a la izquierda y tres a la derecha De modo que son seis zonas independientes Pueden seleccionar estas zonas o la cabina entera Y en este lado elegir el nivel de luminosidad de las ventanas Cinco es totalmente opaco Y uno totalmente transparente Después de nueve horas de vuelo El primer 787 que adquiere la aerolínea francesa va a aterrizar en Roissy-Charles-de-Gaulle Hola a todos Espero que hayan podido descansar Vamos a comenzar el descenso Solo quería comunicarles que ha sido un placer compartir este vuelo a casa con ustedes Espero que vuelvan a volar con nosotros De nuevo en tierra en las zonas cercanas a la pista Docenas de empleados del aeropuerto Periodistas y aficionados a la aeronáutica Descubren el Dreamliner Es la primera vez que un 787 de Air France aterriza en París Sí, es un momento conmovedor para todo el mundo En especial los empleados Es un acontecimiento bastante insólito Llegará desde esa dirección Tomará tierra en esta pista Creo que es ese Es ese Son las 9 y 10 hora local La temperatura es de 4 grados Gracias por este hermoso viaje y esta experiencia magnífica Serge Vito, uno de los pilotos al mando que ha entrenado durante meses para poder pilotar el nuevo avión Tiene el privilegio de enarbolar los colores de Francia ¡Eso es! Como manda la tradición Cuando un nuevo avión entra a formar parte de la flota El departamento de bomberos lo bautiza El tiempo no acompaña mucho Pero no por ello deja de ser algo magnífico Preparar la llegada de este avión a nuestra flota Ha llevado no cientos, sino miles de horas de reuniones a lo largo de años Con KLM y sus distintos proveedores Claro está que hemos de adaptar todos nuestros protocolos a esta tecnología Este vuelo ferry acaba de llegar a su destino Y el Dreamliner ya tiene que enfrentarse a un nuevo reto Tiene que estar listo para volar a El Cairo en 15 días Ni uno más Cada día que pasa en tierra cuesta decenas de miles de euros En estas dos semanas Les mostramos los procesos por los que pasa el nuevo Dreamliner En el colosal aeropuerto de Roissy Charles de Gaulle Acompañaremos a mecánicos y pilotos Pero también a especialistas aeronáuticos Los VIP Que deberán hacerse con el manejo de este nuevo Boeing Al día siguiente se lleva el 787 a los hangares de mantenimiento del aeropuerto Para los pocos mecánicos que tienen el privilegio de iniciarse en esta nueva aeronave Hoy es un día memorable Todos van a ver el avión, te lo dije Bruno Charbonnel es mecánico Ha pasado meses recibiendo una instrucción especial Para aprender las técnicas de mantenimiento de un Dreamliner Llega ese momento en el que dices Necesito algo tangible Necesito ponerle las manos encima Ver cómo es en realidad Porque las fotos están bien Me gusta verlo en una pantalla Pero no hay nada como verlo en persona Oírlo, tocarlo En dos semanas este 787 Partirá en su primer vuelo comercial Pero, ¿y si hay un problema? Un fallo de motor, por ejemplo Los mecánicos solo tienen unos días Para dominar a la perfección la nueva máquina Pero también para adaptar este Boeing A los estándares específicos de Air France Sobre todo en lo que a seguridad se refiere Desde que llegó el avión Hemos estado adaptándolo a nuestros estándares Es lo que llamamos PDM Modificación postentrega Hay que unificarlo con el criterio Del resto de la flota de Air France Esta mañana Bruno Charbonnel Tiene que cambiar los cilindros de oxígeno Empleados por Boeing Por los de Air France Con este elemento clave para la seguridad No se puede dejar nada al azar Hacemos una comprobación Y nos cercioramos de que está todo correcto Vale, puedo instalarlo Eso es Es para las mascarillas de oxígeno Están conectadas directamente a la botella Para que los pasajeros puedan respirar La cogemos, la conectamos con la botella Y ya está La persona puede respirar a través de ella Nada más conectarla Ahora no lo están, por supuesto Conforme a las normas Cada operación se registra Y se verifica dos veces Esto se conoce en aeronáutica Como reiteración Es un pájaro precioso A todos nos gusta mucho Estamos orgullosos de trabajar con él Incluso Un avión total De nuevo Puede pasar cualquier cosa Una máquina como esta Es un rompecabezas De altísima precisión Con una enorme complejidad mecánica En las últimas fases de su desarrollo Los primeros 787 Tuvieron que lidiar Con multitud de complicaciones Cuando entraron en servicio Por primera vez en 2011 Boeing Tuvo que retirar varios modelos Que se quedaron en tierra Su inactividad costó cara a la compañía Los ingenieros tuvieron que sortear Varias dificultades técnicas Problemas con los frenos eléctricos Con el nuevo tren de aterrizaje Con los motores de arranque Y dificultades mayores Con las baterías del avión Que se recalentaban Entre 2011 y 2013 Equipos de todo el mundo Trabajaron codo con codo Para resolver estos problemas En un año Para mostrar otro aspecto De la preparación Hemos recibido autorización especial Para entrar en esta zona Del Roasí Charles de Gaulle ¿Cómo se preparan los tripulantes Para situaciones de emergencia A bordo del nuevo avión? ¿Cómo se pueden prevenir accidentes? Aquí es donde aprenden Las tripulaciones Una cabina idéntica A la de un Boeing Está instalada Sobre bombas hidráulicas enormes Este simulador de turbulencias Emula posibles accidentes Tormentas Rachas de aire violentas Amerizaje en aguas turbulentas Los pilotos Experimentan todas estas situaciones Hoy el capitán Serge Vito Supervisará la instrucción De los tripulantes Del nuevo Boeing Hoy tenemos la suerte De contar con los primeros pilotos Del 787 Que están aprendiendo ahora Esto es instrucción en tierra Antes de ir a Londres La semana que viene Viajarán a Londres Para completar su adiestramiento En un simulador Aunque no es frecuente El fuego es el mayor enemigo A bordo de un avión Así que el primer ejercicio Consiste en entrar A esta cabina Donde se simula un fuego La segunda etapa Después de ponerse rápidamente Una máscara y guantes Es controlar el fuego En pocos segundos Mira para asegurarte Vale, todo bien Comprueba que no haya vuelto a aprender Es algo relativamente reciente Cada vez hay más material eléctrico A bordo Sobre todo baterías de litio Y se ha producido combustión espontánea Sobre todo en casos en los que ha habido un impacto Extinguir una batería de litio en llamas Es algo muy específico Con un procedimiento especial Que incluye enfriar el objeto Una vez sofocado el incendio El próximo paso es crucial Después de los pilotos El personal en cabina Realizará el curso anti-incendios Aquí control, cambio Control, tenemos un incendio en el sector de cola del avión ¿De qué tipo de incendio se trata? Es algo localizado ¿Un aparato en llamas? Sí, es un dispositivo electrónico en llamas Entendido Ya puedes volver En el 787 El acceso wifi a bordo Facilita el empleo de ordenadores y móviles Y como ya sabemos Existen verdaderos riesgos Con ciertos modelos Auxiliares de vuelo Azafatas Nadie vuela sin superar estos ejercicios Y obtener un certificado Nuestro conocimiento Se basa en el periodo de formación Cuantas más veces repitas los protocolos Tanto de forma teórica como práctica Mejor asimilas la actuación adecuada En caso de problemas a bordo Mientras tanto Los pilotos del Dreamliner Pasan a la siguiente fase El instructor repasa el uso de kits de emergencia Sobre todo de estas nuevas balizas de emergencia Pulsas el botón Ahora está en modo prueba automática Y hay que posicionarla Es precisamente en este equipamiento de seguridad Donde se puede apreciar la particularidad del 787 Y esta es una oportunidad Para que los pilotos y el personal de cabina Lo vean por primera vez Vale, un paso adelante Eso es, con decisión Un pie delante Muy bien 5 de la mañana Aeropuerto de Charles de Gaulle A una semana del primer vuelo comercial a Egipto El capitán Charles Vito y su equipo Llevan a cabo el protocolario reconocimiento del avión Es la regla Antes de despegar Un último control Ahí dos delante Uno electrónico Y el otro No, no Es este Charles Vito va a supervisar el primer vuelo En condiciones reales De los nuevos pilotos del 787 A lo largo del día Cinco equipos de pilotos Se sucederán ante los mandos del Boeing Para ello Pero la aeronave Realizará una serie de vuelos De ida y vuelta Entre los aeropuertos De Chateau Y Batry A bordo Encontramos, por supuesto A Bruno Charbonnel Una vez más El mecánico experto En el 787 Este generalmente Hay que activarlo ¿Lo veis? Este es de mantenimiento Y este Es el normal Este es el nuestro Shash Vito Da a los pilotos En instrucción Una última explicación Del plan de vuelo En los últimos meses Las clases han sido teóricas Hoy se verán por primera vez Ante los mandos De un Dreamliner ¿Cómo reaccionarán? ¿Tendrán los reflejos necesarios? ¿Es fácil pasar de una aeronave a otra? Cada máquina es distinta Y se necesita adiestramiento Para cada una Cada curso dura dos meses No se puede pasar de una a otra Como si nada Hay que estar cualificado Pasar de una aeronave a otra Sería como alternar Entre dos coches Completamente distintos Solo que este coche Se desplaza a 913 kilómetros por hora Y su particular aerodinamismo Suscita nuevas sensaciones En el piloto al mando Es muy grato para el piloto Muy delicado Más que el 777 Que es una máquina más grande Con un estilo algo más anticuado Este se desliza de forma más liviana Lo cual es muy agradable para el piloto A una hora del Charles de Gaulle Los pilotos realizan un aterrizaje De prueba en Batri Aún es de madrugada Pero ya han aparecido en el lugar Periodistas y aficionados De toda la región En tierra Sersvito comanda el cambio de tripulación Sin siquiera abrir sus compuertas El avión despega de nuevo En la cabina de vuelo La nueva tripulación Prueba la potencia Y las reacciones Del nuevo Boeing Por supuesto Los pilotos Ya están familiarizados Con esta cabina Pasaron una semana En Londres Realizando prácticas De vuelo En un simulador Los tripulantes Practican las maniobras Más delicadas Controles de vuelo Reacción de la aeronave Todo es idéntico A la realidad El piloto Que acompaña Al de la derecha Es Thierry Velo Un instructor de pilotos Vale Todo correcto Subimos 3000 Eso es El simulador No deja de ser Muy teórico Aunque altamente realista Pero estar a bordo Del avión Con toda la atmósfera Que te rodea No hay nada Como el mundo real En el aeropuerto Se prepara A los pilotos Específicamente Para la delicada Fase del aterrizaje Una maniobra Repetida Hasta la saciedad En el simulador De Londres En el simulador Aunque el vuelo Es virtual Se necesita Concentración extrema Para la fase De aterrizaje Nos estamos acercando A Amsterdam Así que vamos A bajar 600 metros Y nos dispondremos A aterrizar Este es el momento crítico 100 50 40 30 20 10 3 Tenemos que quedarnos En ejercicios útiles En el aeropuerto De Châteauroux El aterrizaje Se lleva a cabo Con delicadeza Hoy es el gran día En Roissy Tras dos semanas Preparándose Parece que todo Marcha En el nuevo Boeing El 787 Despega En dirección A El Cairo En 42 minutos Este será Su primer vuelo Comercial Baja un poco Baja Cyril Bájalo Estos empleados Tienen formación Sobre la fragilidad De la estructura De carbono Actúan Con precaución Extrema Tienes que mover El sistema De seguridad Para que no Golpee Por ese lado Adelante No pueden rozarse Siquiera Si cualquier máquina Entra En contacto Bueno muchachos Vamos a terminar Hasta ahí Pues el documental Para no Pues Interrumpir Sus otras actividades Pero eso era pues Como la idea Principal del taller Y lo que querían Que vean De que se informaran Un poco Sobre este pues Gran avión El Boeing 787 Dreamliner Que también Como dato curioso Les dejo Que el nombre Pues que tiene Bautizado como Dreamliner Pues como nos indica En inglés Es como línea De sueño Gracias a Como nos decían En el documental Sus ventanillas Las cuales son Como ajustables Dependiendo La luz Que reflejan La luz Que les llega Para como que Los clientes Y los pasajeros Tengan como Una mejor Experiencia En él Ya que pues Este es como Un avión Para viajes Transatlánticos Como así O sea Para viajes Largos Viajes digamos De continentes De América De Europa Por eso es que Al principio Del taller Les decía Que O sea La única aerolínea Que lo tiene Es como Avianca Ya que es la única Que llega Digamos A Europa Actualmente Operando en Colombia Tienen un Boeing 787 Línea 8 O sea El más pequeño Y bueno Con este Se operan Hasta Madrid Y ya de ahí Pues se hace escala A los demás Destinos De Europa Espero pues Que les haya gustado Muchísimo Espero pues También Que hayan disfrutado Y que hayan aprendido Un poco más Sobre Pues este maravilloso Mundo de la aviación No es más Nos vemos En el siguiente taller Recuerden Dentro de 8 días Miércoles A la misma Hora Muchísimas gracias Y hasta luego Chao profe Bueno profe Muchas gracias Chao 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 Gracias. 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 Gracias.